Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Informé, el complejo de cines Plaza Hermita se encuentra en la colonia Jalpa, en la delegación Iztapalapa. Es una colonia cercana a la región de Santa María, hasta Huacán, donde año con año se festeja el tradicional Día de Campo. Se trata de la festividad de la Virgen del Rosario, en la zona conocida como Las Peñas, donde la gente se reúne para escuchar música de banda, beber y sí, también lanzar cientos de tiros al aire. Lo que provoca una lluvia de plomo, así es como la describen los vecinos. Cada año siempre resulta muerto aquí, siempre. Si se dan cuenta de la madrugada, siempre hay muertos. Eso sí lo tenemos antemano porque vivimos muy cerca de aquí. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!